Decídanse por favor, porque así vamos a empezar. Luego está fuerte la rodadera aquí en Managua, resulta que me venía bajando el taxi y me robaron 20 centímetros de estatura. Y yo creo que fue el maje de Nabuco porque lo vi entrar al baño y vi que los tenía él en la mano. Una vaina que por eso regresámelos por favor. Y me presento, mi nombre es Fernando Mendoza porque no se vuelvan a confundir los presentadores. Y soy desafortunadamente periodista, tengo 22 años y me encanta la moto, digo la moto. Sí, la moto también, pero ese cuento es para otra historia. Y sí, me encanta la moto, me encanta salir a dar el rol, dar la vuelta, como ustedes le quieran decir. Y hace un año yo vivía en Bilwi, Puerto Cabezas, región autónoma del Caribe Norte. Y tuve un accidente en moto, precisamente. Un taxista se tiró el alto y el maje me dio de frente. Yo hubiese preferido que me diera por atrás, pero el maje no quiso. Y llaman a mi novia, que es toda histérica, que no voy a decir su nombre para no joder a Luciana. Y me dice, pero ¿por qué tocaste, chaval? Yo no sé, quería ver las luces del carro más de cerca, tal vez. Arrastrar mi cara por el pavimento y a lo mejor cambiar de look, me sirve para cerrar ciclo. Y me llevan al hospital y sale un enfermero misquito. Y yo pensé, este maje me va a coser con un arpón y un anzuelo. Pero no, lo primero que hizo el maje fue agarrar un apósito, enredarse entre los dedos. Y hizo lo siguiente. Por aquí. Se empezó a poner extraño cuando el maje me empezó a ver fijamente. Me sonrió. Y se puso peor cuando sacó un aceite de coco y no entendía por qué. Ya me explica que es que me tiene que limpiar la herida rigurosamente. Y le digo, carnal, te consigo de una vez un escobio y un lampazo. Porque como me estás limpiando la herida, hasta una aspiradora puedo meter por ahí. Yo lo que ocupo es que me cierren la herida, no que me hagan una vagina en la pierna. Y ya pasa, termina de hacer su trabajo, que no, no era con anzuelos y arpones. Era utensilio normal de hospital. Y me dice, en su idioma natal, en su idioma mizquito, me dice, Y yo me quedé igual que ustedes. La tuya, por si acaso. Ya me estoy yendo yo del hospital y me dice, Y yo le dije, tal vez se está despidiendo de mí. Ya me voy para mi casa y pregunto, ¿qué fue lo que me dijo este maje? Que te cuides, que la muerte te anda cerca. Mi nombre es Fernando Mendoza, muchas gracias, buenas noches. Gracias.